Enseñamos tres formas de hacer arroces guisados para tus fechas especiales al estilo calderito costeño Artur hoy nos quiso enseñar cómo hacer el arroz de camarón original Para arrancar machacamos una cabeza de ajo, desvenamos el pimentón y lo picamos finamente en cuadrillo Licuamos las cabezas del camarón Colamos y echamos a freír los ajos Agregamos una pizca de sal Y cuando el ajo esté doradito agregamos el líquido que extraímos de las cabezas del camarón También agregamos el pimentón y el arroz Integramos y procedemos a agregar los camarones Integramos el camarón y el arroz Le ponemos una tapa y cuando éste haya secado lo volvemos a voltear para que se cocine bien Esperamos 10 minutos en el fogón y pasado ese tiempo este es el resultado Un menú sabroso y bacano al estilo calderito costeño Y ahora nos vamos con el sabroso arroz de pollo amarillo guisado Así que para arrancar te cocinas un pollo amarillo, lo desmechas y arrancamos de una a picar las verduras Para esta preparación utilizaremos pimentón, cebollín, ají topito, zanahoria, col, cebolla morada, cilantro, apio y buen ajo Esto lo picamos finamente y lo echamos al caldero Cuando ya las verduras estén deshidratadas echamos el pollo que desmechamos Integramos y para realzar sus sabores agregaremos salsa negra, paprika, comino, pimienta y sal Pero también déjame en los comentarios que le agregarías tú a esta preparación Integramos y echamos al caldero caldo de pollo y el arroz Ahora dejamos cocinar, esperamos que seque, lo volteamos y está listo nuestro arroz guisado Sabroso y bacano al estilo calderito costeño Y ahora nos vamos El arroz de cerdo en zumo de coco es de esos almuerzos que combinado con una tajada de plátano maduro te arreglan el día Así que hoy te lo enseño a preparar Para arrancar coges unas costillas de cerdo, las porciones y para el adobo le agregamos sal y pimienta Ahora nos vamos a cocinar el cerdo y cuando este esté cocido lo pasamos a un sartén Este se irá fritando con su propia grasa Cuando el cerdo esté en su punto freímos las verduras Y cuando estas estén deshidratadas agregamos el cerdo e integramos Déjanos por acá en los comentarios si el arroz de cerdo combina con guineo maduro o con tajada Agregamos el arroz, integramos, le agregamos la sal y la leche de coco Cuando el arroz esté secando lo volteamos, le ponemos una tapa Y ahora solo queda esperar a que nuestro arroz de cerdo se termine de cocinar Y así es como puedes tener un arroz sabroso y bacano al estilo calderito costeño Y no se te olvide dejarnos por acá en los comentarios cuál fue tu arroz favorito O un corazoncito rojo si te gustó estas preparaciones ¿Cuál es el arroz de cerdo? 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 ¡Gracias!